El reggaetón te escuchas en la disco Te gusta sentir el ritmo Que te provoquen así Pa' enloquecerte así Sexo, pasión Es lo que quieres tú, quiero yo Bebé, yo vida y todo Y tú quieres más, más, pides más Que te toquen más, te entes de nada Voy por detrás y te obligo Para hacerte más de lo que a ti te gusta Sexo, alcohol y peligro Que te toquen más, te entes de nada Voy por detrás y te obligo Para hacerte más de lo que a ti te gusta Sexo, alcohol y peligro Despacito, suavecito, que te canso Háblame lo oído, dígame lo que te encanta Déjame tomar el control De abajo pa' arriba, de arriba te queda Y entonces cuando te calientes grita Grita, que cuando grites yo estaré detrás de ti Que te toquen más, te entes de nada Voy por detrás y te obligo para hacerte más de lo que a ti te gusta Sexo, alcohol y peligro Ok, nos vamos rapidito a calladito para mi cama Tengo botellas de estos sabores y la rama llama Tú quieres que yo te cure y yo curo lo que tú quieras Empezó a molerarte el cuello y ha apretado de las caderas Y ya si tú te excitas y te habilitas y más que quiero hacer Fresquería y ya el otro día tú no te quieras ir Y ya si tú te excitas y ya el otro día tú no te quieras ir Que el reggaetón tu escucha te la disco Te gusta sentir el ritmo que te provoca y nací Pa' enloquecerte así Sexo, pasión, es lo que quieres tú, quiero yo Bebé, de olvidar todo Ya y tú quieres más, más, pides más Que te toques más y me sientes nada Voy por detrás y te obligo para hacerte más De lo que a ti te gusta Sexo, alcohol y peligro Que te toques más y me sientes nada Voy por detrás y te obligo Para hacerte más de lo que a ti te gusta Sexo, alcohol y peligro Nooo , no 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 Gracias.